¡Hola Mundo! Bienvenidos de nuevo por aquí por el canal. Bueno pues si hace poco se estaba hablando pues de que llegaban buenas noticias, con buenas relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, por el tema de aranceles, en lo que es el tema de la movilidad de lo que es vehículos, pues bueno nos llegan ahora pues no muy buenas noticias. Y me explico, el presidente de los Estados Unidos, Trump, pues está decidiendo a través de dos agencias que tienen allí, voy a leeros las siglas, para no equivocarme, la NHTSA y la EPA, que son las agencias de tráfico y de medio ambiente allí en Estados Unidos, ¿Vale? Pues lo que quieren es dinamitar en sí lo que serían las restricciones que estaban empezando a funcionar allí en Estados Unidos, con el tema primero de la contaminación, por los vehículos de combustión y también el consumo de estos vehículos. Cada vez siendo más restrictivos y para luego en un futuro ya pasar al vehículo eléctrico. Bueno pues ahora el presidente pues ha decidido reventarlo, es decir, sacarlo fuera y que bueno pues que estas restricciones vayan desapareciendo y en definitiva al final se quede pues libre. Y bueno pues esto no ha sido muy bien aceptado pues por la comunidad científica de allí de Estados Unidos que ve claramente como que esto es un beneficio para toda la industria petrolera, ¿Vale? Es decir, esto es beneficiarles y quitarles todas las pegas que cada vez tenían más también allí en Estados Unidos. Recordemos que el plan que propuso o puso en funcionamiento Obama era pues más o menos como aquí en Europa, es decir, cada vez mucho más restrictivo con esto. Recordemos, aquí lo bombardean directamente, ¡pum! Fuera, lo quitamos y ya os digo, para beneficiar directamente a petroleras. Sí, 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 esto es, bueno, recordemos que Estados Unidos es un país que tiene petróleo, no mucho, pero también ya lo consigue de otros países, yo no me voy a meter ya en cómo lo ha conseguido de otros países, pero en definitiva, pues bueno, esa inversión que se ha hecho para conseguir ese petróleo de fuera, pues bueno, ahora mismo no se le vamos a decir, ¡ala, venga, que no lo voy a poder vender! Uno de los estados más perjudicados es el estado de California, ¿Vale? Que es el más preocupado con el tema del medio ambiente y ve cómo directamente sus planes para frenar esto se les va al garete. Recordar también que hace poco se hablaba sobre el General Motor EV1, sobre todo que salió allí en California y que desapareció por arte de magia. Sobre todo por unas leyes también que se querían ya implantar allí en Estados Unidos por los 90, en California, en el estado de California y en Estados Unidos, ¿Vale? Sobre el medio ambiente. Va, pues hala, vamos a reventarlo. Bueno, gente, ¿Qué opináis vosotros aquí abajo? Es así. Comentarios aquí abajo. Recordad, si nos gustan los vídeos que hacemos, pulgar arriba, manita arriba de me gusta. Suscribiros al canal si no estáis suscritos para que no os perdáis nada. Y Mundo, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Pues Mundo, nos vemos mañana, ser buenos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!